Hola Víctor Hola Violeta, ¿cómo estás? En realidad, muy sorprendida por lo que acabo de encontrar en internet, la virtualización con Zen ¿Virtualización Zen? No entiendo, ¿qué es eso? Cuéntame Violeta Pues verás, Zen es una máquina virtual de código abierto que opera de dos formas posibles, para virtualización y HBM ¿Puedes explicarme qué es cada una? Claro que sí, la para virtualización consiste en usar un kernel modificado para comunicarse con el hypervisor de Zen Ya entiendo, y eso le permite alcanzar un alto rendimiento, ¿no es así? Así es Víctor, la otra técnica es la virtualización completa Como ya supones, no se necesita un kernel especial, pero por lo mismo, su rendimiento es inferior Bueno, ya he comprendido lo que es virtualización con Zen y los modos en que operar, pero ¿para qué me sirve esto? Zen es útil para hacer un mejor uso del hardware con el que cuenta una empresa ¿Y cómo le hace Zen para lograrlo? Generalmente, el hardware que se utiliza para un servidor de páginas web, servidor de correo u otros servicios de red, no es utilizado en la totalidad de su capacidad Entonces, estos servicios emigran a máquinas virtuales Tienes toda la razón, al hacer esto, el hardware se utiliza mejor, ya que es compartido por todas las máquinas virtuales Exacto, y también podemos usarlas para hacer respaldos de información importante ¡Wow! Es increíble todo lo que puedes realizar con una máquina virtual Y eso no es todo, supongamos que tienes una empresa desarrolladora de software En la cual, obviamente, debes probar el software que creó tu programador Entonces, para no perjudicar el trabajo de alguna máquina, basta con activar una máquina virtual Y puedes así, hacer las pruebas necesarias Y luego, borrarlo si lo deseas, sin que tu información sea afectada Violeta, cuéntame un poco sobre la estructura de Zen Mira, Zen puede hospedar múltiples sistemas operativos Cada uno es ejecutado dentro de una máquina virtual segura A la que llaman dominio, que es el sistema base Y a los servidores virtualizados, se les conoce como DOMU El primer dominio, o DOM0, es creado automáticamente cuando el sistema arranca Este se encarga de crear el resto de los dominios También suspende, reanuda y migra a otras máquinas virtuales Ahora, el Hypervisor, que es la pieza más importante dentro de Zen Se encarga de controlar el hardware, como el CPU y la memoria Y distribuir su uso entre las diversas máquinas virtuales También, permite desde Zen, entre otras cosas, crear, controlar y monitorear a las máquinas virtuales ¿Y en qué se diferencia Zen de otras máquinas virtuales? A diferencia de Zen, Denali no preserva la interfaz binaria Tanto en Denali como en ExoKernel, algunas aplicaciones deben ser precompiladas Para que funcionen con las librerías del sistema operativo Por otro lado, Virtuoso, fuerza a que todas las máquinas virtuales se ejecuten en un equipo y con el mismo sistema operativo Sin duda alguna, usar una máquina virtual con Zen me da muchos beneficios Oye, ¿y qué es lo más actual de Zen? ¿Recuerdas que Zen es software libre? Debido a esto, constantemente se van conociendo nuevas interfaces Algunas de estas son Center, Enomalism, que se encuentra escrita en Python Zenman, BirdManager, que es una interfaz de administración para Zen desarrollada por Red Hat Y ZenEnterprise, por Sensors, que cuenta con una interfaz de administración Y mayor facilidad para instalar diferentes sistemas operativos en las máquinas virtuales ¿Son sencillas de usar? Todas las interfaces, exceptuando la de Sensors, están en estado beta Pero no todas son fáciles de instalar La más compleja es Enomalism, por su metodología de autenticación de usuarios Ya que utiliza Fedora Directory Service Que es un producto libre para manejar varios directorios en forma centralizada A pesar de esto, los comandos que provee Zen para interactuar con las máquinas virtuales Son muy fáciles de usar y no son muchos Todo lo que me has contado sobre la virtualización es muy interesante y útil Se lo contaré a mi hermano para que pueda aplicarla a las máquinas de su empresa Gracias Violeta De nada Víctor, nos vemos Ahora ya sabes, el tener instalada una máquina virtual te da múltiples beneficios Por un lado, una reducción de los costes considerable al no tener que comprar demasiadas máquinas físicas Por otro lado, un aprovechamiento mayor de la potencia de cómputo de las máquinas físicas Otro de los beneficios es la velocidad con la que se comunican las máquinas Que al estar ejecutándose sobre la misma máquina física No dependerán, por ejemplo, del ancho de banda de una red Ethernet Sino del ancho de banda del bus de la propia máquina física Se obtendrá un sistema ampliamente escalable Es decir, si se requieren más máquinas, estas pueden ser máquinas virtuales De esta forma, no se incurren más gastos Ni se necesita más espacio físico para alojar otra máquina física Los sistemas virtualizados son fáciles de manejar una vez configurados Por lo que añadir un nuevo servidor es mucho más rápido que la instalación de un nuevo servidor físico ¡Nos vemos! Son Y